Excelente, muchas gracias compañeros en el control principal de HCH Televisión Digital. Me acompaña el actual alcalde, al mismo tiempo líder del Partido Libertad y Refundación en el Departamento de Colón, el señor Adán Funes Martínez. Le vamos a la consulta, don Adán. ¿Cuál es su punto de vista de la alianza en estos momentos? ¿Y qué percepción tiene de la misma? Bueno Daniel, gracias por darme la oportunidad de irme a los miles de televidentes que escuchan su programa y este espacio de noticias. Desde luego mi candidata es Xiomara, pero si hay acercamientos y hay puntos de vista que pueda ser Narrala o que pueda ser otro candidato o candidata, nosotros vamos a aceptar lo que la asamblea determinó este domingo pasado en Tegucigalpa, donde se apoyó, se ovacionó, se respaldó con la presencia de los miles y miles de dirigentes activistas a nivel nacional de los 18 departamentos. Y le voy a decir que yo tengo unos 12 días de haber venido de Estados Unidos y allá también se habla de la alianza, que solo unidos podemos ir seguros a la victoria y a buscar nuevos proyectos para sacar adelante a Honduras y que esa alianza sea capaz también de tomar en cuenta a todos los sectores. ¿Por qué? La política en Honduras ha sido bastante criticada en el aspecto de que las mismas argollas se unen y que al final el pueblo solo queda observando, pero yo creo que en este momento van líderes que han demostrado capacidad de gestión, capacidad de administrar un país como es el presidente Zelaya, la primera dama Xiomara Castro de Zelaya, y pues tenemos a un presidente de un partido nuevo como es Salvador, que es un dirigente que salió producto de la inconformidad de lo que ha pasado en los últimos años en el país. Entonces nosotros estamos respaldando la alianza y como le digo no estamos opuestos a que si no es Xiomara pueda ser otro, al contrario. Si respaldamos que sea nuestra propuesta, pero si al final no se llegó al objetivo de que sea Xiomara, por eso la alianza no va a dejar de existir y de respaldar las aspiraciones de la población hondureña. Muchas gracias. Don Adán Fueres Martínez es el coordinador del Libre en el Departamento de Colón. Una estructura atenta a las instrucciones que pueda girar la Gerencia Nacional de Campaña y apoyar a la persona que se estime conveniente para que represente la alianza a nivel presidencial. Con la cámara de Mario Cruz, esto es un informe de Oscar Daniel López. Regresamos al control principal de HCH Televisión Digital.